¡Yayayayó! ¡Que todos aplaudan con ganas! ¡Da igual que las alas sean grandes o enanas! ¡Batidlas, agitadlas o palmeadlas! Juerga en Ipanema, baby Me voy de juerga, me va la samba, me voy de juerga, me va la samba, me voy de juerga, vivir la vida, vida Me voy de juerga, juerga a volar Voy a volar con la vez de espejar ¡Si es lo que eres! Es verdad, como un cohete supersónico ¡Vale! Hoy tan alto hay que bajar a buscar oxígeno ¡Hey! Pues una vez que empiezo ya no hay quien me pare, no ¡Hey! Quiero vivir mi vida en una fiesta ¡Hey! Y ser libre agitando así la cresta ¡Vale! Tal mundo he dado y yo quiero vivir ¡Qué rico, el río, lo tengo que... ¿Qué estás haciendo? No lo sé ¡Muy bien, Blue! ¡Hola! Soy el rey de la samba, samba, baila, 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 samba Mi radio suena con mucha marcha, 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 marcha ¡Lo hacéis bien! ¡Eh! ¡Me gustas! ¿Pero qué dices? ¿No has oído cómo me trata? No, pero sí he observado ¡Sé tú mismo! ¡Anda! ¡Viva la samba, juerga! ¡Me voy de juerga, juerga! ¡Me va la samba, juerga! ¡Me voy de juerga, juerga! ¡Vivir la vida! ¡Me voy de juerga, juerga a volar! ¡Suscríbete!